muy buenas a todos gente bienvenidos a un nuevo vídeo aquí para el canal y como podéis ver tier list 2.3 b la de este parche ya sabéis que siempre suelo esperar un poquitito unos pocos días porque siempre me gusta ver un poquito cómo está el meta no me gusta hacer una tier list el mismo día que saber pase porque es estúpido hay que probar cosas hay que ver cosas también veo muchas competiciones para siempre traeros la mayor información posible ya sabéis que las tier list que yo hago desde luego van totalmente enfocadas para que sean muy válidas para pues arranque para que podáis escalar y para que la apliquéis desde el mismo momento en que yo os doy la info en vuestras ranques también es verdad que le doy algunas pinceladas de competitivo para que comprendáis bien algunas cositas y sobre todo cómo funcionan algunos campeones que pueden ser más o menos complejos en función del elo en los encontréis o dependiendo de la situación o del contexto ya pueden saber los compañeros de equipo vuestros si son situaciones diferentes tipo promo no es lo mismo uno un elo de oro con el de diamante o de un challenger con un diamante en muchas diferencias vale entonces ya por si nos la traigo he estado viendo muchas competiciones además de muchos continentes entonces aquí vamos a ello vamos a empezar de aquí tenéis la top lane vamos a meternos de lleno a ver qué es lo que hay la verdad es que respecto al anterior tier list hay algunos cambios vale no demasiados pero sí que verá que hay algunos y he visto algunas cositas que hay un par de sorpresas que por ahí veremos chicos vamos con la top lane y tenemos una serie de he hecho esta división es un poco en obviamente los dos tienes el grado s los de grado a que serían un poco aquellos que funcionan todavía bien son buenos picks pero sí que es verdad que tienen ciertas debilidades en el grado b tenemos un poco los picks que son algo más especiales pero que se pueden llegar a hacer funcionar cuando digo especiales es que necesitan algunas condiciones o son unos picks un poco más sí sí son algo menos normales pero aún así pueden ser funcionales en el grado c pues tenemos algunos picks la verdad que es raramente se juegan y hacerlo funcionar son muy difíciles y en el tier de tenemos pues lo peor de lo peor y lo que es prácticamente injugable en el metadía de hoy así que vamos a empezar por el tier ese o los dos tier obviamente tenemos a fiora y camille estas dos campeones no se mueven de aquí se mantienen no ha habido cambios al respecto con ellas y siguen siendo muy potentes recordad fiora mucho más es mucho más focuseada en ser duelista y split pusher y camille es verdad que también es duelista pero sí que tiene una utilidad mucho mayor en teamfights que fiora pasamos a renekton ha entrado en el meta y de qué manera de forma brutal con tantos bufos está siendo god tier en la top lane de hecho en la mid lane también aparece potente es capaz de pelearse contra bruises contra tanques aguanta bastante tiene una gran cantidad de daño totalmente brutal gragas no vamos a descubrir nada de gragas gragas en todas las posiciones en las que está prácticamente eres tier ese o como muchísimo podría bajar a pero es muy potente en la top lane desde luego su función está más reservada cuando lleva ahí a la función de tanque no os recomiendo el tan el gragas ap en la top lane sinceramente si lo queréis llevar a utilizarlo en el medio o alguna vez en la jungla pero la top lane es sobre todo tanque y siendo tanque es capaz de manejar muchos matchups y por último tenemos a garen he tenido bastantes dudas a la hora de colocar a garen porque es verdad que estás en el feo ha perdido bastante daño y sinceramente chicos no hay una will que vaya a compensar el daño que ha perdido con otras los nerd para hacer una build con dos otros objetos de daño y que luego tanque lo mismo karen se va a seguir utilizando full tanque y lo puesto en tier ese porque es el mejor tanque que hay ahora mismo vale el tanque por definición de tanque full objetos defensivos de acuerdo entonces si juega es competitivo o queréis llevar un tanque froling caso mucho daño y que mete aún un buen daño decente con su ultimate garen es el vuestro vale bien vamos al tierra que como digo aquí tenemos un poquito unas variables y de eso puesto un extra para que lo disfrutéis a ver darius ya sabéis que yo soy muy amante de darius me encanta darius lo pondría situaciones normales en grado s pero sí que es verdad que darius además de que pueda sufrir con algunos matchup por ejemplo contra fiel en el early game renekton es un poco pesado según el nivel de habilidad de los jugadores y se puede complicar los gragas te van pokeando te van desgastando y si no se ponen a rango es complicado pero sobre todo cuando juegas contra equipos que tienen mucho cc y que sobre todo te causan tantos problemas porque te meten slows porque te meten estos tipos de cc de pesados o directos como son stuns cuando tienen muchos métodos de escape darius hace un poquito difícil de jugar ya tienes que jugar con la build para eso con el protobel con gloria frasea siempre ofensivo o se pueden escapar entonces este campeón está muy potente pero lo he bajado un tier porque los que están por arriba creo que son más completos en toda la mayoría de situaciones de acuerdo pero darius y siendo muy fuerte y del ya sí que es verdad que la top lane me genera un poco de dudas en la mid lane luego veremos donde la he puesto pero sí que es verdad que la toble me parece que está un poquito más flojita sobre todo porque los matchup que tiene delante hay mucho rey bestia aquí en la toble y es un poquito complicado entonces lo he puesto en tierra todavía la gente aún sigue necesita esta campeona bastantes partidas para tener muy buen dominio es verdad que ha recibido un buff todavía queda por ver un poquito en qué momento en qué escalón se queda yo lo he puesto en a porque las que he visto tienen mucho potencial pero sí que es verdad que con calma y todavía no es para ponerlo en tier ese sin más pruebas con riven es verdad que es una campeona que algunas personas juegan no es demasiado vista sinceramente al menos aquí en europa la gente la juega relativamente poco la juegan tanto en top como en jungla pero sí que es verdad que todavía falta por ver un poco más su potencial digamos que ha causado mucho más furor y delia que la propia riven entonces bueno he visto que tiene potencial he visto que todavía tiene un buen daño y he visto algunos jugadores realmente bastante habilidosos con ella que son capaces de meter mucho daño en las teamfights y echas encima de los carreras y poder guardar con lo cual lo pongo en tierra y por eso no entieres a cali bueno pues tras los nerds de su uno ya sabéis que se ha quedado ya no es tier ese nunca nunca más ha sido tiene se está entierada sobre todo porque el de los sufre muchísimo contra muchos marchas una toble lo que pasa es que sí que es verdad que luego de mid late game en teamfights puedes hacer un desastre por eso sigue siendo tierra tenemos ahora que ya sabéis que es el bárbaro por excelencia que es un verdadero animal y que la verdad que sigue funcionando bien contra algunos matchups sufre contra otros como veis los escalones están puestos porque de esta manera porque los que están siempre por encima por la general son más completos por más motivos que los que están si todos inferior de fan en inferior entonces olaf es un pique se utilizaba mucho en el principio ahora la toble y se suele utilizar muy poquito especialmente se utilizan los en la jungla pero sí que es verdad que aún puedes jugar algunos marchas con olaf y ser positivos para vosotros y llevarlos adelante por aquí lo tengo en tierra y os he puesto un extra que es leasing bueno hay algunos jugadores que son muy 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 habilidosos con leasing en la toble y realmente son demasiado molestos y decir si sois realmente buenos y mecánicos con leasing hay muchos marchas pero podrían más solamente por el gran daño que tiene leasing y la movilidad que tiene y lo molesto que es es un poco es un chisip y vale es un pique especial no es un pique nada común pero creerme que tiene mucho potencial y da mucho por el saco desde arriba vale obviamente se vuelve a full daño etcétera bien vamos con el grupo con el tier B en este tier B sí que es verdad que son un poquito más especiales estos campeones ya no son prioridad en la toble ni muchísimo menos y solamente se pueden sacar con algunas tips especiales o recomendaciones o sobre todo en algunas situaciones muy especiales aquí tenéis a malfite por ejemplo malfite obviamente estando garen por encima como full tanque o granos full tanque pues malfite ni muchísimo menos se acerca se acerca a ellos panteón es un campeón que muchas veces me habéis en los comentarios que oye panteón no sé qué panteón está muy fuerte panteón chicos es un es un es un campeón que ahora mismo tiene potencial sí lo he visto bastantes veces la inmensa mayoría de las veces no lo ha podido ejecutar bien y aún incluso poniéndose por delante le cuesta mucho carrelear porque empieza a decaer el campeón y se queda sin muchísimo se queda sin mucho daño vale entonces bueno al final es un campeón que ahora mismo falta darle un poquito con la tecla creo que hay que balancearlo un poquito más para poder hacer que este campeón tenga un cometido importante sobre todo tanto en el competitivo como el arranque no el arranque te he visto algunos player con él que han hecho bastante daño pero sinceramente es muy difícil es muy difícil lo tengo en el tiene intermedio porque es verdad que tiene cierto potencial y si es no volea puede carrelear pero es muy muy difícil aún le para mi punto de vista le falta un poco de balanceo un con y harban son dos campeones que google ha recibido un último buff mucha gente preguntaba si en la top line iba a ser viable sinceramente chicos con todo lo que hay por encima sufre mucho dependes mucho de la habilidad a la de manejarlo y aún así es insuficiente como digo con todo lo que tienes por arriba entonces tanto google como harban que son dos piques son más orientados a la jungla se pueden jugar en la top line son molestos o que han meten mucho daño pero yo creo que estos dos campeones hacen muy bueno mucha mejor función en la jungla entonces bueno aquí los se pueden jugar igualmente si sois fans de estos campeones puedes jugar en la top line pero sí que es verdad que es un poquito más difícil de hacer no bien vamos con rengar rengar es más o menos lo mismo rengar es un chisipik totalmente de la de la top line en este caso rengar es por excelencia un jungla lo que pasa es que bueno como tienes estos arbusticos en la top line lo puedes jugar y demás no es que tenga demasiados buenos matchups puedes abusar si eres un poco espabiladillo y además tiene un daño brutal que eso es la gracia de los chisipik cuando me refiero a muchas veces utilizas este término para como son campeones que no son nada habituales la gente no está acostumbrada a sus daños y puedes sacar mucha ventaja a través de esto entonces rengar es uno de ellos y por eso está en tier B no es un tier ese ni muchísimo menos pero si lo podéis jugar que es muy divertido sin gel lo he puesto aquí la anterior vez se me olvidó lo pongo en tier B porque creo que es otro tanque un tanque ap es un para mí es un cambio que me parece bastante divertido es verdad que no está nada potente pero que en algunas situaciones sí que puede brillar y sobre todo cuando tenemos a de carries o ap carries que sean inmóviles nos vamos a ir encima de ellos con nuestro pegamento mega adhesivo con el veneno es verdad que el problema que tienes que tiene un early super sufrido y tiene que escalar al menos dos tres y tres para poder aguantar y pegar entonces es complicado la verdad y con todas estas bestias que tenemos por ahí delante es muy complejo hacerlo funcionar en el tier C y D sinceramente chicos tenemos un poco el cajón desastre que no vale para nada en el tier C tanto jazz como mundo temo temo lo he puesto en el C y no en el D por la sencilla razón de que es muy pesado y en algunos matchups con sobre todo meles se vuelve tremendamente pesado y puede dar mucho por saco no pero sinceramente pues tanto mundo como jackson dos cambios que se ha quedado totalmente fuera para mí el kit de jacks aquí en wildres no termina de funcionar nada bien luego puedes puse ahí tira torres muy deprisa si es cierto pero si con los campeones que ahora mismo en el meta es que jacks no puede hacer nada mundo es un tanque que se ha quedado bastante por detrás sobre todo porque entre los ignite y todos los corta curas que todo el mundo ya se hace casi todos los campeones la verdad que mundo no aguanta lo que debería y por último pues el grado de sinceramente que está bastante pocho son injugables quieren estar ultra nerfeado y no funciona y con un exhaust te lo cargas cuando diga su última y nasus olvidaros nasus me diréis sí pero es que yo en este elo en x elo yo carreglo con nasus digo claro te dejan farmear 30 minutos el problema está que es que cuanto más subes en el elo van a por el perret de nasus porque saben que lo van a castigar muy fácilmente y por otro lado por otro lado tenemos aquí a trindamer que esencialmente es una patata injugable así que no hay mucho más que explicar nada chicos vamos a meternos esto es la top lane vale ya sabéis que vamos a hacer estas series un poquito largas para dar un poco de contexto a todos los campeones y vamos a meternos de lleno ahora con la jungla vamos con la jungla y tenemos ya por aquí a los reyes del mambo de que ya todos conocemos la verdad que esto ha variado un poco muy poquito la verdad pero sí que es verdad que he puesto algunos ustedes por ahí que seguro que os gustan no bueno obviamente lo en el gottier tenemos al y sin camille rengar vi olaf y gragas sinceramente esto no ha cambiado prácticamente nada leasing sigue siendo el rey de los reyes a pesar de todos los nervios que ha tenido es absurdo la movilidad el daño la capacidad para hacer place es totalmente absurdo camille por ejemplo en el competitivo es un permaban y si no la baneas es first pick obligatorio tiene buena limpieza daño movilidad última de un geste que es brutal o sea es un kit perfecto para la jungla y funciona extremadamente bien os recomiendo totalmente mainear la si os gusta la jungla tenemos luego dos tipos de campeones algo diferentes como son rengar y vi y se sigue funcionando muy bien y la apuesta tiene ser porque creo que para vuestra sangre funciona brutal funciona muy bien porque podéis cazar un montón de personajes pues hacer lo que queráis con ella muy buena movilidad su últimamente es muy fácil es de fijación podéis matar muy fácilmente y en pues arranque funciona espectacular rengar sería la versión digamos más compleja de beat es un cazador brutal es muy buen asesino pero obviamente necesita más partidas lo puesto en grado s por el potencial que tiene en ranked pero sí que es verdad que necesitáis una curva de aprendizaje con él para poder comprender para hacerme los convictos jugar con la visibilidad setos etcétera y por último tenemos tanto a olas como gragas gragas desde luego la posición de jungla se suele jugar tanque podéis jugarlo aquí también si queréis pero sigue funcionando espectacular gragas es un campeón que es absurdo el kit que tiene súper completo en el web que funciona a las mil maravillas y hola sentir ese gracias sobre todo a su build de estera gárgola luego también tienes otras wheels que tienes como cuchilla negra otros que empiezan con danza de la muerte y luego se hacen estera es decir de unas wheels que son muy potentes aguanta mucho ya más pega mucho por eso está en grado s y sí que es verdad que es algo que tengáis un jarro en delante podéis sacar un horas tranquilamente que vais a poder hacer un snowball brutal en el ligue me suponéis por delante es totalmente abusivo de mis streams lo jugado mucho y la verdad que es muy potente vamos al siguiente tía vale que es el a que es un tier en el que colocado a campeones que son muy jugables mal que los podéis elegir obviamente los de arriba están pelín más potentes y son más completos pero estos son igualmente muy potentes y son muy recomendables también para vuestros ranked y de la river sí que es verdad que son dos campeones que a pesar de que me han dado algo de feedback todavía me falta mucho por ver de ellos vale los he puesto en grado a porque sé que tienen potencial he visto gente jugando jugándolas todavía no soy capaz de ponerla en tier ese porque no creo que no tengo argumentos para poner en tier ese pero sí que creo que pueden ser jugables desde aquí y teniendo en cuenta que el daño que tienen el poco conocimiento de la gente sobre ellos creo que se pueden explotar y es un factor que podemos utilizar a nuestro favor buco ni jarban siguen en esta posición porque obviamente son muy buenos son muy completos sobre todo para gente que está empezando recién en la jungla son perfectamente válidos con mitos sencillos cc gran movilidad muy buena limpieza son perfectos no los tengo en grado ese porque obviamente considero que otras cosas mejores pero buco ni jarban funcionan a la perfección en la jungla luego ya tenemos estos tres que son un poquito diferentes tenemos a cacis y cif que son asesinos si recibes en el feito al daño vale entonces bueno sí que es verdad que es un poquito fastidiado pero igualmente si es muy potente y para hacer solo q si queréis os podéis hinchar con fin porque sigue siendo muy muy gracioso ver cómo van socias a alguien con un pescado y un convito que haces es más o menos lo mismo de hecho casi en el competitivo apenas se ve es cierto apenas es pero en ranked si se le puede sacar mucho partido más de hecho por ejemplo andrés lo juega muchísimo y os puedo garantizar que destroza con él y realmente es un campeón que le podéis sacar mucho partido y tenemos aquí uno de los digamos sorpresas entre comillas están apareciendo mucho más en el competitivo que es chinzao que tras el último reward parece que la gente se ha ido adaptando más con él y encuentran el campeón una muy buena herramienta para tener presión en early game y luego en las tintas de su ultimate aparte de dispersar poder separar los enemigos no recibe daño de los que están fuera de la obra es decir es un campeón que está entrando poco a poco la gente le está viendo el truquillo y está funcionando muy guay en el grado b tenemos campeones que son un poquito más cuestionables panteón para mi gusto no funciona y sé que en este tiene intermedio en la jungla que hay cosas aparte que hay cosas mejores no creo que se saque toda la utilidad al final creo que puedes ganar algunos marchas mejor en líneas que en la propia jungla y tanto grays como diana yo soy un gran fan de diana pero sí que es verdad que la jungla con todo lo que tenemos por arriba creo que funciona mejor y diana aún igualmente posiblemente sea el grado b que os recomendaría si me preguntaréis de cuál jugar no grays sí que es verdad que es más basado en la habilidad del jugador yo he jugado grays en el pc un montón de tiempo me encanta este campeón pero sí que es verdad que aquí se encuentra en un estado un poquito difícil tiene que escalar mucho tiene que farmear la verdad que se hace un poquito complicado y es verdad que es un poquito he visto algunos que son súper habilidosos con ellos y es no volían la partida con grays me parece tremendamente difícil yo os recomiendo todo lo que está por encima y del tier ve solamente diana para pues arranque de una forma un poquito más consistente ya esto es a gusto del consumidor en el grado c pues tenemos aquí un cajón desastre el grado de ni lo voy a comentar porque es una patata que no quiero ni ver y el grado c es un cajón desastre bastante grande si os dais cuenta doctor mundo si van a llamar son muy por el estilo tanques bueno si van a no están tanque pero tienen que farmear el estilo de si van es demasiado predecible os lo digo en todas las tierras muy fácil de conterear le meten mucha presión dependes de los dragones amo muy doctor mundo son tanques amo muy después decir que puede funcionar por su última sí pero el problema es que la gente sabe jugar contra eso entonces conforme subes en el elo se hace más complicado hacer a momo y todos los héroes de arriba que pueden invadir castigar robarte matarte no puede hacer frente a invasiones jacks no lo he puesto en grado de por puro respeto pero merecería grado de y tenemos a ramus y evelyn en el fio de evelyn chicos antes la tenía en el tier ve la baja de un tier porque es que el nerfeo de evelyn se ha notado demasiado vale es decir este este nervio que se ha llevado green ha sido demasiado duro se nota muchísimo que ya no puede robar tanto los objetivos y hay algunos jugadores tras ir utilizando porque son muy otex de ella pero es verdad que ha perdido mucho potencial entonces eso ha visto ha visto reducido muchísimo el número de piqueos de evelyn y la verdad que se nota y por otro lado tenemos a ramos que incomprensiblemente lo han nerfeado no sé por qué cuando era un campeón que no se jugaba y oye era un campeón que también tenía un poquito más arriba y luego el pilo bajado porque es que no entiendo por qué lo nerfea igualmente apenas se ve es un tanque que en el game sufre muchísimo te pueden invadir pero es verdad que luego en mi de dientes y consigues sobreponerte la verdad que aguanta muchísimo y tanquea mucho así que bueno esta es mi parte de la jungla luego recordad dejarme siempre feedback a ver qué os parece y vamos a la siguiente que es el miguel y aquí vamos con la miguel en chicos la verdad que poquitos cambios poquitos cambios vamos a razonar los un poquito todo lo que hay pero la verdad que hay muy poquito muy poquitos cambios los reyes siguen siendo reyes y reinas obviamente tanto ari y gali y gragas son absurdos gragas hay mucha gente que pone agregas un poquito por debajo chicos yo mis streams luego os lo recomiendo y os lo hago aquí también jugar de gragas medio full ap creedme que vais a sufrir un poquito los primeros niveles del nivel sobre todo 1 a 3 hasta que tienes el combo completo pero creedme que el daño que después tenéis es insano la build full ap es totalmente insano el hecho de tener disengage el poder hacer engage one soteando carries es absurdo creedme tiene un pokeo muy bueno así que para mí tiene ese indiscutible y tenemos a ar y fix y gallo que realmente siguen estando aquí porque son tremendamente potentes gallo por su utilidad en el equipo cis porque obviamente su pokeo y ari que sin haberle hecho nada resulta que alguien empezó a probarla su charme está totalmente desbalanceado en el sentido de que potencia muchísimo daño de área y cuando tienes una cuando tienes una composición de cazadas o un un duo mit jungla potente podéis hacer lo que queráis literalmente por el mapa si sois un poco avispados entonces creedme es un campeón súper versátil para vos arrancas tiene buen wave clear tiene movilidad a partir del 5 un daño súper elevado garantizado 100% estos pique en medio 6 ya depende un poquito más de su posicionamiento pero el daño que tiene 6 es que es absurdo de capacidad para tirar torretas y pokeo a muy largo rango reyes indiscutibles del meta ahora que he tenido varias dudas vale chicos porque es verdad que ha habido campeones que han subido vale que sobre todo hablo desde el punto de vista competitivo como son oriana como son twisted fate como son renekton y como son diana por eso los he colocado de esta forma estos cuatro primeros de hecho en algunas tierras que puedes ver también por ahí algunos te ponen a orián entieres para mí no lo pongo entieres por la sección motivo de que tras el nfeo que recibe el early game se nota mucho que le falta daño en el early game es más y son encima optamos por ruseanos el bastante arcángel de primer ítem que no os recomiendo hacerlo entero de una se nota que falta mucho y tenéis que escalar y orián es una maga que necesita escalar con el tiempo entonces bueno yo prefiero alguna vida con una build un poquito más mezclada en la que podéis tener un pico de poder un poco más temprano yo por eso lo pongo en el tierra pero sí que es verdad que es muy potente y sigue siendo muy viable twist de fed es un campeón que yo era muy escéptico con él al principio pero poquito a poquito se está viendo más tiene mucho potencial es verdad que entra que es un poquito difícil de ejecutar pero si tenéis buen manejo con él podéis hacer verdaderos destrozos por ello lo tengo aquí en tierra vale luego tenemos ya ni ranetón son héroes totalmente diferentes rector se ha adueñado también en la parte de la misma y no me ha atrevido a poner en el tierras y aparte y lo he visto bastantes veces en el competitivo pero no lo pongo en el tierras va a sentir razón de que sufre mucho con el poqueo y es verdad que tienes que saber jugarlo muy muy bien para saber jugar una línea de rango versus melee entonces como eso no es lo habitual pues lo pongo en tierra que sepáis que está ahí contra algunos machas como puede ser diana catarina funciona muy muy bien o por ejemplo con tira así que os lo pongo tierra diana es verdad que estás en el fe de su última y se nota bastante pero sigue siendo muy jugable y tiene mucho poder especialmente en ranque que como es una buena última y todos cargáis media fight ya sabéis que jugado muchísimo diana en stream y me encanta no lo pongo en tira se puede que ser realistas y aquí los cuatro de arriba son muy potentes pero creedme que diana si queréis cargarle a uno de sus nueve es uno de los mejores champs y por otro lado en el resto de la tenemos tanto catarina como a cali como irelia que os voy a decir de catarina de cali son dos campeonas que necesitan ir bien son asesinos si van bien puedes no volar la partida si no van también les cuesta un poquito especialmente en el caso de catarina se requieren muchas partidas con ellas se requiere un buen manejo mucha movilidad a cali en línea va a poder hacer muy poquito en la línea de medio pero sí que es verdad que luego las team fight donde tenéis que explotar todo el potencial en cambio con irelia pasa totalmente lo contrario irelia tiene una buena team fight es cierto no es un punto más fuerte pero es buena combatiendo en en teamfights pero sobre todo es muy buena contra magos de control que no tienen demasiado escape echándose encima acumulando punto de su pasiva cargando su pasiva y saltando encima de ellos vale entonces como digo puede farmearse bastante algunos magos de control y he visto irelia sacerdad de los destrozos contra magos tipo orián nazis ese tipo de cosas vale bien en el grado de tier b tenemos un tiene un poquito más especial ahí tenéis la ambulancia que suena que viene a llevarse al jasuo del 0 10 de nuestra ranked tenemos a cork y jasuo porque sigue siendo un héroe que cada vez está desapareciendo más de la milen para aparecer en la botlane y vais a ver el cambio que ha habido en la tier list entonces cork es un medio que en el medio puede funcionar tú en el medio vas a jugar solamente a farmear y escalar y vas a prestar tu daño en las teamfights y ya su pues ya sabéis lo que es ya su es un héroe que si tienes habilidad y lo sabes manejar guay pues hacer tonticos destrozos pero tiene que escalar por desgracia nuestro arranque nos encontramos a josete 27 que dice pues yo estoy aquí y 0 10 al adiós a tu promo pero bueno es un cambio que tiene muchas posibilidades vale entonces si lo sabes jugar con cabeza y demás puedes hacer grandes combos y puedes carrelear con él en el tierce tenemos un par de cositas especiales el set que para mí tiene demasiados contes si es un poco inteligente en cuanto a wills zonias exhaust hay mucho tanque ya no guasoteas tan fácilmente en fin es complicado tenemos a fizz que en la línea de medio no funciona nada nada bien los machos no son malos a no ser que tengas delante magos sin movilidad algo tipo no sea un triste feito cosas así que te los puedas farmear con tu ultimate y panteón es algo tremendamente específico que en algunos casos puede funcionar pero como digo depende muy mucho de lo que tengas enfrente vuelvo a repetir tiene ser magos sin magos y movilidad y que pasa a usar de ellos y en el grado de pues tenemos algo que no vale a ni no vale su kit en white 3 no está funcionando nada algunos lo utilizan pero prácticamente lo vuelo y no se juega ahora lo soltar son nerviosos se ha quedado totalmente out y ha bajado a serafín porque es verdad que serafín medio ya no se está viendo nada de nuevo no se está viendo nada y si aparece aparece en support que está en un tier bastante más altito pero la milen ya no la milen ya no porque como digo hay muchos tanques eso ya perjudica un poco al meta de este tipo de magos luego para colmo es muy blandita tenemos un montón de campeones que te saltan encima ya está desapareciendo mucho de la milen vale así que bueno esta es la parte de la milen y continuamos con la siguiente vamos con los ADC es ojito que se vienen cambios y os lo voy a razonar porque la verdad que sobre todo es así ha sido en la parte alta y quiero daros un poquito de contexto fijaros tenemos en el tier ese tanto a varus como a kaisa como a xaya y a corky recordad que yo tenía aquí a tristana y corky antes estaba en el tierra junto con el real vale pues en el tier se mantiene más o menos igual tanto varus por su gran daño kaisa porque es la mejora de hacer posiblemente en conjunto de todos y xaya que ha subido mucha prioridad gracias a su última de su capacidad de poder esquivar su daño muy elevado de plumas si eres muy bueno jugando con las plumas para atraer luego todo el daño es sencillamente espectacular el año que puedes hacer una teamfight en competitivo se han visto así de jugadas de dándole dándole la vuelta a una teamfight solamente al recoger las plumas la cantidad de daño que hace chaya en área con lo cual esos cambios es totalmente indiscutible su posición aquí pero viene ojo a corky corky no recibió ningún buff corky no ha recibió tampoco ningún nerd no ha recibido nada y es verdad que poco a poco como digo se ha ido desplazando tanto de la milen y se ha ido moviendo hacia la botlane de forma más estable se puede jugar en las dos posiciones pero un poquito más orientado ahora mismo en la botlane y es verdad que esto cada vez se está viendo más como en estos metas es una muy buena opción porque tienes gran parte de su daño mágico ya obligas al equipo enemigo a que tiene que buildearse tanto de esencia mágica como física tiene muy buen daño la verdad sigue teniendo muy buen daño se tiene muy buen pokeo y la verdad que encaja bastante bien porque aparte tiene su habilidad de escape y demás entonces como que ha subido ese peldañito y muchos equipos como que están dando mucha prioridad no entonces voy a dejaros aquí el corky es algo que además yo juego también mucho y la verdad que me gusta mucho el único inconveniente entre comillas que tienes es que tiene que escalar mucho recordar el aumento de ese power spike de tres ítems es totalmente brutal manamune trinidad y filo infinito con eso os garantizo que pegáis unos petardazos que no vuelven a por otro pero sí que es verdad que pasa mucho tiempo hasta que eso lo tienes pero ojo con este campeón que se está jugando cada vez más en tierra tenemos tanto es real como tristana dijiste sangro pero es que tristana la pusiste en tieres la última vez es cierto tristana es la heroína que yo pondría en el tier a plus o ese menos vale distancia es muy potente vale pero es verdad que tiene también que escalar tiene que pasar tiempo tiene que llegar al nivel 15 su pasiva tiene que crecer entonces si tenemos por delante con tristana el gamen es insta y si no o vas y ven tienes que escalar tienes ganarse tiempo por eso por sólo ese motivo lo he dejado un poquitico por debajo entonces el es real es otro héroe la verdad es que a veces me ha costado hacer un poco porque era o poner los dos de a ponerlos en grado ese o hacer un tier nuevo para ellos dos pero bueno estos seis campeones creedme que son muy jugables y son muy potentes con el real es verdad que depende mucho cómo es en parte si empiezas por detrás estás totalmente fuera de la partida vale es decir pierdes la partida porque es real necesita ir mínimo igual y es difícil vale tiene una fase de líneas que es bastante más sufrida que la de los otros a veces que es el único punto problemático por eso es para mí es el gran punto por el que se queda en el tierra pero como digo es bastante bastante potente aún así tenemos a draven por otro lado ya sabéis draven aparte del buffito que ha recibido lo sigo manteniendo en este punto intermedio depende mucho del snowball en teamfights me parece demasiado complejo de manejar y sobre todo con todos los campeones que hay ahora mismo lo sigo manteniendo en tier b a pesar del buff y grado c y d para mí no han cambiado el grado c tienes a miss fortune vain y jinx jinx depende totalmente del support necesitas protección esto es lo que uno funciona demasiado bien nunca miss fortune por desgracia falta de movilidad le penaliza mucho y en un meta tan tan que no es tan buena y bain a pesar del buffo que ha recibido todavía no es suficiente para enfrentarse a los matchups que tiene en línea sigue sufriendo tiene unos pequeños mejor tiene unos mejores trades en early game gracias a este buffo que recibió pero es verdad que todavía no es lo suficientemente potente ya que los otros están demasiado potentes vale que se entienda bien y así y la verdad es que están bastante fuera del meta porque son aparte de inmóviles en un meta con muchos tanques de bruises y gracias a su falta de dps pues por desgracia no funciona nada bien y así es que es un conito que sí que su ultimate es muy útil pero seamos sinceros no ganas trades en línea no tiene una fase en línea es nada consistente y luego para el colmo él es muy fácilmente cazable con lo cual está en el último escalón de la tierra y ahora vamos a meternos ya con el último con última parte de la tierra es que son los super y vamos a terminar con el rock posiblemente más sufrido de todo wild rave aquellos a los que nadie quiere pero todo el mundo se acuerda de ellos en el momento más crítico de la partida que son los super el rol posiblemente más desagradecido junto con el jungla en la solo q vale ahora mismo hay un tier ese que es indiscutible que es rakan ahora mismo es lo más bruto que hay sin ningún tipo de dudas iniciador gracias a que a la gárgola y un poquito a los bufitos que ha recibido es mucho más estable mucho mejor la verdad que es muy muy potente y totalmente rey de los reyes luego tenemos a galio brown llana y he metido a gragas bien vamos a especificar un poquito el porqué de cada uno tenemos a brown como tanque galio es verdad que también se juega como tanque son los dos tanques más completos fijaros que alistar y leona los he dejado en ti es un poquito más debajo y eso explicaré bien por qué galio y brown se quedan en este tier elevado porque brown es posiblemente el más completo su disengage es el más potente de todo wild rave con mucha diferencia y su pasiva permite ganar escaramuzas muy fácilmente dos versus dos tres versus tres de forma muy sencilla galio por el contrario el pique es demasiado potente en su posibilidad full tanque nada de ap su capacidad para poder dar la vuelta a las tifas con el no capsul en su ultimate y su town es demasiado buena y consigue tener una base una resistencia bastante potente vale aguanta bastante con lo cual es tienes ningún tipo de duda y luego tenemos llana y gragas llana es posiblemente el enchanter el tipo en chart el tipo enchanter es el así como se denomina ese tipo de magos que provoca un disengage muy potente es verdad que ha sufrido mucho su abuso de fase líneas que ha totalmente abusivo no tiene ningún tipo de sentido eso que hacía en línea con el daño de sudos pero sí que es verdad que sigue siendo demasiado potente sus tornados son muy buenos su curación y sobre todo bueno la capacidad para proteger gracias a sus escudos por eso sigue mantendose todavía en tier ese y es la principal reina de los enchanter de este tipo vale y por todo tenemos a gragas que es que se está jugando cada vez más de suport aporta cc se vuelve también tan que tremendamente molesto y la verdad que es muy pero que muy potente y además supone su herramienta dicen que es con su ultimate no es nada despreciable y también para hacer una liupa hacia nosotros así que se queda en tier ese tenemos en grado a héroes que se pueden utilizar son muy jugables heroínas más bien pero sí que verdad que no son igual de potentes que los de arriba nami nami sigue siendo una heroína que se ve de vez en cuando se juega bien tiene un muy buen disengage tiene un buen sostén en línea pero no lo pongo en tier ese porque su pompa es demasiado difícil de darle conforme va subiendo de nivel que acertar la pompa es demasiado difícil entonces si tu único cc que es ese te cuesta aplicarlo aparte de lo débil que es nami y lo fácilmente castigable se hace bastante difícil jugarla o con lo cual lo pongo en tierra ojo tierra es nada despreciable vamos con alistar lo tengo en tierra porque precisamente sub vacía como tanque teniendo lo que tienes arriba esos tres tanques galio brown y gragas alistar no está igual alistar me preguntáis muchas veces por alistar el motivo por el que a veces no lo considero tan arriba y muy sencillo chicos os lo explico en este vídeo alistar fue nerfeado bastante lo primero alistar era muy fuerte ya no sólo por lo que resistía gracias a su ultimate sino por el daño que hacían los trades es decir alistar era un campeón que se jugaba tradeando porque pegaba demasiado en sus habilidades le necesitaron el daño de las habilidades con lo cual punto negativo aguantar aguanta como una bestia con la gárgola sí es cierto pero pierdes mucha presión de línea es por eso que ha bajado tanto superioridad entonces alistar debido a poques debido a iniciaciones y demás pierdes mucho la presión de línea por eso es que ya no se juega tanto ni se ve tanto se puede utilizar contra rakan se suele utilizar sobre todo brown y alistar para jugar contra rakan pero bueno cada uno por un motivo diferente pero bueno como digo está entera y luego tenemos a luz serafín sí que es verdad que funciona bastante guay son chantas que están por debajo de llana a mi modo de ver y lulu sigue podiendo buscar bastante bien para hacer un modelo de hipercarry bastante interesante pero sí que es verdad que no es tan completa como como llana al menos para mi gusto vale de todas formas igualmente sigue siendo potente y tenemos a serafín que es verdad que hubo un meta de poque que le funcionaba a perfección pero ojo que se sigue también jugando bastante si el equipo enemigo no tiene muchos tanques os recomiendo que podéis utilizar bastante serafín ya que su iniciación es perfecta le da a tu equipo la chance espectacular para poder ganar la fight y sobre todo el daño de poque como digo se ve muy amortiguado por los tanques y si no hay muchos tanques puedes utilizarla con lo cual por esto lo pongo entera porque el meta en el que estamos ahora me hay demasiado tanque vale en el tierbe tenemos a estos aeroníneas que son un poquito peores vale leona sigue sin despuntar en los metas a pesar de que es un meta tanque es un tanque pero sigue sigue todavía están dando bufos pero todavía sigue sin entrar demasiado con lo cual bueno pues habrá que esperar a ver si todavía le falta darle un último puntico se puede jugar vale pues hacer algunos buenos combos a partir de a nivel 23 en los que podéis one shotear o al menos ganar líneas la voz en pero es un poquito complicado vale y tenemos tanto a luz como son al lux en el feo que le dieron los puntos de escudo la destruye totalmente en el en la posición de su por la verdad que se ha quedado muy atrás estoy haciendo todo es viable para cazadas pero como digo poquita vida muy débil fácilmente cazable su escudo queda lo importante que tenía que la quedase atrás poniendo escudos súper brutales ya no lo tiene con lo cual tierbe y zona pues es una campeona que necesita escalar demasiado mucha gente utiliza la bot de serafín zona es potente pero tiene que escalar mucho tienes que estar mid late game y señores esto no mueva mobile contra gente que sabe jugar te van a castigar mucho te van a divear no vas a poder hacer nada tu ultimate vale si tiene un rango cortito pero no es tampoco nada del otro mundo así que por ello tierbe soraka le ha puesto en tierce por respeto pero yo cada vez que veo soraka me explotó a la cabeza no como digo con anticuras y con tantos imprenderes soraka al igual que el doctor mundo este tipo de campeones en regeneración de vida lo tiene un poco difícil y bliskan que sinceramente desde que se lo cargaron la verdad me da rabia porque es el único campeón que tenemos de hooks que me gustaría que hubiera más tipo nautilus tipo 3 que incorporaran pero por desgracia es el único héroe que tenemos que se ha quedado muy fuera del meta sobre todo porque lo destruyeron con los nerds chicos esto es mi tierly ya sabéis que estos vídeos me gusta hacerlo un poquitico largos me gusta sobre todo detenerme y explicar espero os haya gustado espero que la cajetilla de comentarios me dejéis todos los comentarios que os parezca decirme qué opiniones que sabéis vosotros que habéis probado que ponéis un poquitín más alto un poquitín más bajo que yo ya sabéis que me encanta leeros así que chicos espero os ha gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima